¡Pum! ¡Pum! ¡Qué loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta luz me está matando así! ¿Y esto? No se ve para nada, muy bien. ¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos encontramos por mera casualidad debajo del Teatro Cariola. De hecho estamos cubriendo un evento que ahora se está realizando arriba, pero como tenemos que hacer tomas cada cierto rato, decidimos investigar qué hay en el subterráneo, qué hay en el backstage desde aquí. Está muy tétrico, de hecho me da hasta un poco de miedo. Este es el primer subterráneo que está justo detrás del escenario. De hecho para subir pueden ver que ahí hay unas escaleras al final. Mira, miremos aquí qué hay primero. Uno que otro cuadro. Esto está bonito, me gusta. Como vintage. The Dillinger Skate Plan. Esta es una banda que me gusta. Divo. Los baños. El sillón de dudosa procedencia. Mira qué hay ahí. Huele muy... Huele muy feo. Sí, muy húmedo. Huele a humedad. No a pipí, huele a humedad. Y ahí dice bueno. ¿Qué? Bueno. Ah, es el baño bueno. Sigamos viendo qué hay por aquí. Hola, hola. El show de James Brown. ¿Cuántas fantasmas crees que hay aquí? Un par por pieza. No menos. No menos. Por cada baño. Por cada baño. Mira aquí, mira. Está como todo vacío, ¿verdad? Droga. No sé en verdad. Prefiero no tocarlo. ¿Crees que hay droga aquí? No. No. Qué bueno. Eso de que si hay músico hay droga es solo un cuento. Claro. Es como todo igual. Tiene bastantes baños, piezas como individuales. Son muy tétricos. Sí. Es como muy húmedo, muy tétrico. Pero tiene algo que me gusta. Bien creepy. Me gusta. Vamos a buscar a los fantasmas. ¿Crees que haya muerto una persona aquí alguna vez? No, es que sí. Electrocutado en un show. Ya mira. Ahora vamos al inframundo. O no, aún no. Allá... Están con candor. ¿Más baños? Sí. Pero hay muchos baños. Es muy raro. Ahora vamos directo al inframundo. Aquí vamos. ¿Estás segura? Sí. ¿Segura, segura? Sí. Ya, vamos, vamos. Un poco fea la escena. ¿Un poquito? Paul Cranbrenner. Viernes 14 de octubre. Sigue, sigue. ¿Qué hay ahí? Restos de algo. Sí. Es como que... Escenografía tirada. Infinitas. Sigamos por el inframundo. Infinitas piezas. Hoy se siente raro como que el piso es... Uy. Voy a ponerle más luz. Sí, dale más luz. Cuidado que pueda haber alguien viviendo ahí. ¿No? ¿Escenografía? Sí. ¿Qué hay ahí? Un espejo. Más habitaciones. Y hay muchas fotos. A ver. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado con llave ahí. Mira. GG. Y ahí. Cerrado. Sí. Y hay fotos, mira. ¿Fotografías? Oh, verdad, mira. Está lleno de fotografías de gente ilustre, quizás. Mira. Qué loco. Es como un... No sé cómo se le llama. Un sarcófago. ¿Un sarcófago? Mira. ¿Cómo se le llaman eso? ¿Un cofre? Un cofre. Ah, de eso, mira. Oh, mira. Quizás sea para magia. No sé si se puede ver. Ese de ahí. Es como un cofre donde guardaban cosas. Avancemos que me estaban conmigo aquí. Ya, bien. Sigamos para allá. Te apuesto que este es como el típico pasillo que da... ¿Qué es eso? Al fondo de... Por donde salen secretamente los doctores y los músicos. Más habitaciones. Más fotos. ¿Es la misma habitación que ahora? Sí, es la misma. Es grande. Cerrado. Qué miedo vivir aquí. Sí, debe ser. Cuático vivir aquí. Mira, ese es el portón que da al final. Sí. ¿Qué le pasó? No. Aquí salimos al... Aquí salimos al... Al hall. Al hall, ya. Muchas gracias. El guardia más simpático que nos ha tocado en la vida hace. No, mira, aquí ya salimos al hall. ¿Qué crees tú? ¿Seguimos? No, entonces volvemos. Vamos. Volvamos mejor. Por favor. Vamos, mira. Está bonito. Bueno, finalmente volvimos. Nos encontramos al guardia nuevamente. Y... Bueno, nos sacamos las chivas de que queríamos ir al palco. Pero para ir al palco, tienen que salir de aquí. Salir de todo esto. Y entrar por otra entrada. Entrar por otra entrada. Se escucha un alboroto tremendo ahí arriba. Pero... Vamos a tratar de pasar peor. Vamos. Se ve cool esa luz. Mira ese muro gigante. Vamos a darle... Oh, perdón. Más luz. Ahora eres un fantasma. Un fantasma ciego. Lo siento. Ahí sí. Backstage. Mucho color. Mucho equipamiento. Ahí está el escenario. De hecho, todavía están utilizándolo. Oye, pero qué tétrico es esto. No podés verlo. Bueno, ustedes pudieron ver eso. Nosotros no. Mira. Tío, esto es cariota. Muchas cuerdas. Y por aquí es que bajamos al subterráneo donde ya vieron que están. De hecho, si pueden ver... Ahí está el sillón. Una pequeña abertura. ¿Cuánto años te dará este teatro? Bueno, lo pondré aquí en pantalla. Bueno, lo pondré aquí en pantalla. Sí. Una. Uy. Los esterrones son cortitos. Otra vez. Otra vez. Yo creo que llegamos a otro pasillo secreto. Pero no sé si quieres explorar. ¿Eso fue un sí? Yo creo que hay un baño de hombres que tienes que bajar. Es otro escenario. Ah, no. Es un baño. Sala Alejandro Flores. Esa es la otra, pero está cerrada, mira. No sé. Está cerrado, ¿no? No sé si podemos subir ahora. Está cerrado ya. Yo creo que no vamos a poder hacer tomas desde arriba a esta altura. Ahí va el subterráneo donde estábamos hace un rato. ¿Dónde van? No, no hay ninguna forma de subir ahora. Ya está cerrado. Ya está cerrado. Está cerrado. Está bueno. Vaya a grabar. Ya está cerrado ya. Pero si está en media cortina, puedo ir a subir. Ah, ya está. Ahí sí. Mira. Sale todo frío, pero tengo que entrar por ahí. Por aquí se puede subir al balco. Mira, aquí llegamos a otro pasillo. Mira. ¿Qué te parece? ¿Puede ir con el primero? ¿Dónde hay gente aquí? Pues yo no veo a nadie, ¿eh? Pero la vista aquí es genial. ¿Qué es eso? No, 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 no Me jodis, no, amigo Me la hizo, me la hizo Otra vez, otra vez, otra vez ¿Otra vez? Uy, vale Están medio raros los salones Ya estamos en el punto más alto Uy, me da mucho nervioso Sí, como que todo cruje Se nos dan los años de teatro. ¿Habías pensado que podríamos estar aquí? Bueno, semi-vacíos. Ahora probaremos lo último que está por ahí. Y nos vamos. Hay aquí. Upa, la bodega. Iluminesis. Pero las arañas no me tincan. Estas son como donde dejan las cosas rotas. En sillines. Cuatico. ¿Vamos antes de que cierren? Ya. Bueno, ya cerraron el metro, así que... Bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño tour por el Teatro Cariola. Ya terminé mi trabajo, así que nos vamos. Adiós. Se me olvidaba de nuevo. Si les gusta este tipo de contenido, denle like y suscríbanse para ver nuevamente este tipo de contenido. Sí. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.